El río Sena alcanzó un pico de crecida en París al registrar una subida de sus aguas de cerca de 6 metros e inició una larga de crecida, reportaron fuentes oficiales. De acuerdo a Vigicru, organismo público francés que vigile el nivel del río, el Sena alcanzó a primeras horas del lunes 29 de enero los 5 metros, 84 de nivel a su paso por París, 4 metros más de lo habitual. La crecida se produjo debido a un récord de precipitaciones de lluvia en los meses de diciembre y enero, y como consecuencia, las autoridades anunciaron que una línea de trenes que une París con las afueras permanecerá cerrada al menos hasta el próximo lunes 5 de febrero. En París el río Sena atraviesa el centro de la capital y bordea el Museo de Louvre, cuya planta baja ha sido evacuada de obras de arte en varias ocasiones durante crecidas anteriores ante el riesgo de que el agua penetrara en las alas. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.